La Mujeres comentó que la situación del transporte urbano se normalizará en la ínsula una vez que se pueda transitar debidamente por la avenida Rueda Medina e hizo un llamado al líder de los taxistas Eduardo Peniche para que tenga un acercamiento y poder llegar a un acuerdo sin afectar a su gremio y mucho menos al turismo. Yo hago un llamado respetuoso a que nos sentemos a la mesa a acordar la cuestión de las combis, insisto, están transitando porque la obra de la Rueda Medina no se ha terminado si metemos camiones más grandes en estos momentos va a terminar de dañar la avenida Juárez. En cuanto a las manifestaciones, el edil isleño dijo que no habrá represiones pero dejó claro que no permitirá que se interfiera con las actividades de los isleños y de los visitantes. Hasta ahorita no ha habido un acercamiento formal, oficial tuvimos nosotros una pequeña charla el día 10, bueno minutos antes de mi toma de protesta pero no hubo de ninguna manera la formalidad para poder hablar sobre el tema. De antemano yo sí quiero expresar públicamente que este gobierno va a ser un gobierno de respeto de respeto hacia las manifestaciones pero sí es importante dejar muy en claro que la ley en Isla Mujeres no se va a quebrantar por nada ni nadie. Con imágenes de Javier Rodríguez, informó para Notivision, Alejandro García.